Bueno, pues partido importantísimo contra un equipo que está en un desplendido momento de forma que está haciendo una competición tanto en Asobal como en Europa muy buena y va a ser un partido complicado, a todo eso hay que sumarle las dudas que tenemos nosotros de la gente que tenemos confinada que todavía estamos pendientes de si podrán salir el viernes o el sábado y no sabemos todavía con qué gente podremos contar para el partido pero bueno, yo creo que también las ganas que tenemos todos de volver a la normalidad, de volver a competir yo creo que debe de estar por encima de esos problemas y lo que el equipo quiere es volver a la normalidad cuando antes porque tenemos ahora prácticamente en 20 días 6 partidos importantísimos y todos de nivel altísimo entonces necesitamos estar todos juntos y sería muy bueno poderle plantar cara a todo un logroño en casa y que se quedaran aquí los puntos para todo lo que nos viene